Muy buenos días, efectivamente Debbie continúa dejando devastación a su paso y las Carolinas no son la excepción. Lamentablemente, una nueva persona falleció y hay gran destrucción de viviendas y otras estructuras. Veamos más en el siguiente informe. Esta mañana, Debbie continúa impactando con más lluvias fuertes y la amenaza de nuevos tornados. Anoche, un tornado aterrizó cerca de Wilmington, en Delaware. Hay muchos informes de daños, como viviendas dañadas, postes caídos, cables caídos, dice esta autoridad local. Las tormentas también dañaron varias casas cerca de Washington, D.C. Los expertos dicen que lo que queda de Debbie se acelerará hoy a través de Pensilvania y el norte de Nueva York. Luego podría dirigirse hacia Nueva Inglaterra, causando más de seis pulgadas de lluvia en total. Debbie tocó tierra por segunda vez como depresión tropical ayer en Carolina del Sur, donde la lluvia podría superar los dos pies. El gobernador de ese estado hizo una advertencia a los residentes. Las lluvias han desaparecido, pero no las inundaciones, dijo. Debbie ya ha generado por lo menos una docena de tornados y ahora suma una nueva víctima mortal. Un hombre murió en Carolina del Norte después de que un tornado destruyera su vivienda al sureste de Raleigh. El tornado también dañó otras estructuras, incluidas varias escuelas. Este hombre, que vive cerca, dice que él y su casa se salvaron de milagro. Miré por la ventana, me arrodillé y fui a orar. Dije, Señor, trabajé toda mi vida por lo que tengo aquí. Por favor, no lo aceptes. Y fui directo al patio trasero. Sé que Dios hace milagros porque esta vez lo hizo, aseguró el residente. En total, más de un pie de lluvia cayó anoche en Carolina del Norte y las vigilancias por potenciales inundaciones permanecen en efecto desde las Carolinas hasta Nueva Hampshire. Las autoridades piden a los residentes seguir tomando todas las medidas de precaución. Es la información a esta hora. Regreso con ustedes. Gracias, Andrea, por tu reporte.